¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer para colocar mi Stop Bloss de manera correcta? Mi nombre es Lester Silesar y hoy te voy a enseñar cómo hacer eso. Resulta que probablemente utilizamos mal algunos parámetros. Primero pensamos que es de acuerdo a los pips, de acuerdo a la zona, x, y, z, razones, las que sean. Pues resulta de que no es esa la razón por la cual debes hacerlo, sino de acuerdo a lo que te presente el gráfico o más bien a lo que te ha dado la estructura. Hoy te lo voy a demostrar con un pequeño ejemplo para que entiendas cómo hacer para colocar de una manera eficaz tu Stop Bloss. Ok, entonces, les voy a demostrar en este sintético, en el Volatility 150, este que ustedes están viendo en batalla. Vean esta parte de acá. Lo mandé ayer a las 8 de la noche. Ayer, ahí dice la fecha, miércoles 19 de julio. A las 8 de la noche con 14 minutos. Vamos a darle acá. En primera instancia, lo que yo quería que el precio hiciera es un quiebre de estructura que viniera acá y hiciera un retroceso y regresara. Pero ya no tenía exactamente a dónde regresar. O a lo mejor sí, porque tenía otro imbalance aquí arriba. Ok, ya tenía otro imbalance. Pero donde estaba me gustaba mucho porque el imbalance era muchísimo más grande que ya estaba corrigiendo. Y entonces podía ser que el precio ya no regresara hasta aquí arriba, sino que cayera y luego sí diera la entrada. Entonces, lo que decidí fue lo siguiente. Si el precio volvía a subir hasta esta zona, entrar, tomar una entrada y que el precio pues al final terminara de reaccionar y llegara justamente a su TP. Ahora, ¿cómo coloqué el Stop Bloss? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo tomo yo la decisión de colocar mi Stop Bloss? Yo no opero en pisos ni techos porque para mí son zonas de liquidez retail. Yo ya lo he explicado en eso en videos anteriores. Pero vean lo siguiente. Yo sé que el precio tiene este último alto que ha hecho. Y yo voy a colocar mi Stop Bloss un poquito arriba de ese último alto que ha hecho. Lo coloco ahí y espero que el precio vuelva a subir, pero sin sobrepasar este alto. Por eso voy a colocar mi Stop Bloss justamente aquí con 550 pips. Y voy a ir por 1650 justamente en esta zona. El precio pudo haber solamente llegado acá y luego caer nuevamente. Pero yo le estoy dando todo este margen, todo este margen de espacio para ver si el precio puede desarrollarse en esta parte de acá y al final sí tomar la decisión de caer. Ok, entonces veamos lo que realmente hizo el precio en tiempo real. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio que está acá. Ok, veamos esto. Veamos acá qué hizo el precio. Bien, si se dan cuenta, en aquel gráfico que les acabo de mostrar solo había subido dos veces. Sí, dos veces. Lo voy a ir a poner otra vez para que ustedes vean. Aquí está, miren. Dos veces había subido, solo habían dos mechitas justamente en esta zona de acá. Es lo mismo que tenemos aquí. Justamente es lo mismo. Vamos a borrar. Sigue cayendo muy fuerte ahorita el precio. Entonces, estas dos mechitas que ustedes tenían acá ya habían subido y volvió a subir otra vez. Ya había dado como que la entrada muy bonita, pero al final el precio termina de subir un poquito más. Ok, perfecto. ¿Qué creen que pasó? Yo ya le había puesto mi stop loss por encima. Perdón, la línea tan recta que acabo de colocar. Un precio, mi stop loss ya se lo había colocado un poquito más arriba. El precio es lo que hace, llega un poquito más arriba de la zona de donde yo había hecho la entrada. Pero al final sí termina de dar la entrada. Y la entrada se dio de manera no precisa en entrada, pero sí precisa en salida. Como lo sé, se van a dar cuenta ahorita que le vamos a hacer zoom para que ustedes se den cuenta cómo es que llegó de preciso. Esta mecha, la que está aquí, es la que vamos a revisar. Ok, vamos a ver. Y ahí está. Ahí se da cuenta. La línea azul entre la línea azul y la blanca, ahí está. Miren la mecha cómo llegó de preciso. Ok. Entonces, veamos. Veamos ahora. El precio al final, sí, al final termina de llegar. Igual, si no me hubiera dado la entrada acá, me hubiera comido todo este retroceso. Yo aquí ya le hubiera colocado break given. Pero al final sí termino de dar una entrada. Ok. Entonces, vuelvo y repito. El stop loss es muy, pero muy útil saberlo colocar. Tener la sabiduría de saber cómo colocar y por qué es que lo voy a colocar en esas zonas. Ok. Como si fuese ayer, otra vez fiel. Como lo viste, esa es la forma más correcta y más adecuada que puedes utilizar el stop loss. No es de una forma antojadiza, no es una forma de una acorazonada, sino que es de una forma de estructura. O sea, no tiene nada que ver con una cantidad de pips o esto o lo otro, sino que debes conocer bien la estructura del precio o del gráfico. Y con esto vas a tener bien una zona donde vas a poder colocar tu stop loss sin que este te saque o que sea muy corto o que sea demasiado. Ok. Espero que hayas aprendido. Nos vemos a la próxima. Chau, chau. Chau.